¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Cuántas habrá en el fondo del mar? ¿A qué se debe el azul del cielo? ¿Y por qué también es azul el mar? Hay tantas preguntas, tantos mundos por explorar Que quisiera ser un super buzo Para conocer los caballitos de mar Y quisiera ser un gran piloto A todas las nubes poder saludar Pero lo que más quisiera hacer Es poner la imaginación a volar Y ser por siempre Doki Okidoki, ser siempre como soy Y ser por siempre Doki Okidoki, ser siempre como soy Y ser por siempre Doki Okidoki, ser siempre como soy Doki